Señor, te damos las gracias por lo que tú vas a hacer en el día de hoy, por cómo tú nos vas a hablar. Dios mío, te pedimos, ponemos delante de ti nuestros corazones, Señor, para que tú los moldees a tu gusto, Señor, y hagas de ellos, Señor, la obra que tú tienes para cada uno en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén, Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos conquistadores hay en este lugar? Levántame su mano. Hombres y mujeres conquistadores, ¿cuántos hay en este lugar? Levántame tu mano. Somos una estirpe de conquistadores. ¿Amén? ¿Sí o no? Yo lo creo, yo creo que cielos abiertos, tanto aquí como en las naciones, hay una estirpe de conquistadores que van a avanzar y van a ganar terreno para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay terreno que está esperando a que tú te muevas y lo conquistes. ¿Amén? Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 35, desde el verso 1, dice, Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos, di conmigo ellos, dilo nosotros. ¿Amén? Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decítalos de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Amén? Con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales en su guarida y será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Dónde están los redimidos? ¿Dónde están los redimidos? Amén. Amén. Yo creo y declaro que lo que resta de este año va a ser un año de conquistas, un año de estrategias. Amén. Dios nos va a dar estrategias, pero Dios da estrategias a conquistadores. ¿Cuántos dicen amén? Creo que vendrá un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto. Amén. Y no va a haber demonio que lo resista. Amén. Dale un aplauso al Rey. Así que déjame decirte algo. Si estás triste, si tú estás triste, no temas. Porque Dios viene con retribución. Amén. Él peleará por ti. En el Salmo 30, verso 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Así que, levántate y descansa en las promesas de Dios, porque viene un tiempo en el que vas a tener un gozo perpetuo. Todos los días te levantarás y estarás alegre. Amén. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. Así que, si tú quieres ser alguien que conquista, si tú quieres ser alguien que avanza y toma posesión de lo que Dios le ha entregado. Pero, si quieres ser alguien que vea la gloria de Dios en su vida, tienes que ser alguien con ciertas características. Amén. Tienes que ser alguien, como dice la palabra, que florece, que florece profusamente. Quiere decir, en excesiva abundancia. El lirio de los montes y los valles es una flor resistente. Es una flor que resiste a los cambios de temperatura. Florece en el monte y florece en el valle. Es decir, es fructífera allá donde esté. Amén. En Primera de Reyes 20, 28, dice, Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Amén. O sea, nosotros, tú y yo, tenemos que ser personas que florecen en cualquier situación. Un ejemplo de alguien que florecía en cualquier situación en la que estaba era José. José era un hombre que independientemente de dónde estaba, él florecía. Lo vendieron como esclavo y estando bajo el yugo de Potifar, él floreció. O sea, él prosperó en casa de Potifar, fue llevado a la cárcel injustamente y en la cárcel florecía. O sea, prosperaba. Donde estaba José, el favor y la gracia estaba sobre su vida. Pero sabéis que tenía José que no vese ningún sitio. Es que José no se quejó. No se quejó por las circunstancias. Él se preocupaba de florecer donde estaba. De ser alguien que florecía profusamente. Amén. Y lo vemos en la vida de José. Cualquiera de nosotros habría quejado. Cualquiera de nosotros habría dicho, esto es injusto. Mira lo que me está pasando, Señor. ¿Qué quieres conmigo? ¿Esto cómo es? Si los domingos voy a cielos abiertos, canto, bailo, diezmo, ofrendo. ¿Por qué paso por estas cosas? Pero resulta que José nunca se quejó. José se limitó a florecer allá donde estaba. Dí amén. Florecía en cualquier situación. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros florezcamos en cualquier situación. No importando la situación en la que estamos. No importando el clima en el cual estamos viviendo. O aquello por lo que estemos pasando. Él quiere José del siglo XXI. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? José es del siglo XXI. Alguien que florece. Se hace. El kick de la cuestión es florecer allí donde estás. No, es que mira la situación en la que estoy. Florece. No, pero es que no entiendes. Florece. ¿Por qué? Porque un conquistador conquista guerreando, no quejando. Tú no vas a ver a ningún conquistador. Ninguno. Ninguno. Lea historia. Napoleón. Chiquinino que era. No veas la que leo. Los españoles. Los conquistadores españoles. No vas a leer en ningún sitio. Alguno que se quejase por algo. No. Su visión era conquistar. Iban y conquistaban. Alejandro Magno. Donde iba, conquistaba. Los romanos. Donde iba, conquistaban. No veías una queja. Es más, si habían quejas, los apartaban. Porque no necesitaban gente que se quejase. Necesitaban gente con un espíritu de conquista. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener. Espíritu de conquista. Espíritu de poder florecer allí donde estamos. Porque date cuenta de donde José fue hasta donde Dios lo puso. ¿Por qué? Porque él tenía este atributo. Florecía allá donde estabas. ¿Cuántos van a florecer allí donde están? Levánteme su mano. Y dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Si quieres ser alguien que conquista, florece allí donde estás. Florece. Lo más fácil es quejarse. La queja es lo que la carne siempre va a ser la primera opción. Siempre. Ay, no, esto no puede ser. La queja es lo que la carne es lo primero que te va a intentar que tú saques para afuera. Pero alguien que tiene la conquista en la mente, ve la situación y dice, aquí yo puedo florecer. Donde otros fracasaron, yo voy a conquistar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un segundo atributo es aquellos que dice, ven la hermosura del Dios nuestro. La gloria del Líbano le será dada, dice la palabra de Dios. Si tú miras en Google, Googlealo, si no, pon bandera del Líbano. Si tú pones bandera del Líbano, vas a ver la bandera del Líbano y en el centro vas a ver un árbol verde. Un árbol. Y es el cedro. El cedro del Líbano. Esa es la gloria del Líbano. Eso es de lo que presumen en el Líbano. Es del cedro. Ese árbol majestuoso que puede vivir hasta los dos mil años. Crecen como unos cuarenta metros y su madera es de las más fuertes del mundo. Y tienen una particularidad que es que sus raíces crecen el doble de su altura. Si tiene veinte metros, sus raíces tienen cuarenta. Si tienen cuarenta, sus raíces tienen ochenta. Y sus raíces buscan el agua. Buscan el agua. Siempre. Dios espera que nosotros seamos como el cedro. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tienes las raíces tuyas en el agua? ¿En las corrientes de las aguas? ¿Sabes qué te digo? Gracias a Dios que esta iglesia es una iglesia donde ríos de agua viva fluyen. Donde el río se está moviendo. Donde el Espíritu de Dios está aquí y se mueve. ¿Amén? Y nosotros tenemos que tener las raíces bien profundas para que siempre se mojen de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú y yo tenemos que ser más sabios. Deja toda religiosidad. Deja todo legalismo. Deja la tradición. Y ve al lugar donde Dios está. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Plantados. Plantados. En el Salmo 1, desde el verso 2, dice que en la ley de Jehová está nuestra delicia, dice y en su ley medita de día y de noche. Dice esta persona, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto. Dí conmigo su fruto. Hay un fruto que tú tienes que dar. Hay un fruto. Dí conmigo hay un fruto que tú tienes que dar. Dice que da su fruto en su tiempo. Hay un tiempo, pero hay un fruto. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, dí conmigo todo. Dilo otra vez. Todo. Lo que hace prosperará. Eso es una persona plantada con las raíces bien fundamentadas, bien para adentro. ¿Amén? Eso es alguien que sus raíces corre el agua viva del Espíritu de Dios. ¿Amén? Alguien que está plantado es alguien que escudriña las Escrituras. Alguien que lee la Biblia. Alguien que profundiza en la Palabra de Dios. Daos cuenta que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Cuando habla de la ley, habla de la Palabra de Dios. ¿Cuántos lo entienden? ¿Amén? Entonces, alguien que está plantado, alguien que realmente las aguas corren, es porque es alguien que profundiza en la Palabra de Dios. Lee la Palabra de Dios. Es alguien que confía en Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Incluso las malas. Cuando algo va mal, ve a Jesús. Porque Él siempre va a tener todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Alguien que está plantado es alguien que confía en Dios. Es alguien que lee la Biblia. Es alguien que adora. ¿Amén? ¿Cuántos de aquí dicen yo estoy plantado? Dilo, levanta tu mano. Yo estoy plantado. ¿Amén? Las aguas mojan mis raíces. Y cuando las aguas mojan tus raíces, es más fácil que tú des un buen fruto. ¿Amén? En el tiempo perfecto, tú vas a dar el fruto, porque tienes tus raíces bien fundamentadas. Y las corrientes del Espíritu tocan tus raíces. Por eso, tu hoja siempre está verde y no cae. ¿Amén? ¡Dale un fuerte aplauso al rey! ¡Amén! Necesitamos estar bien fundamentados, bien plantados ahí donde estamos. Lo tercero es la hermosura del Carmelo. El Carmelo, el Monte Carmelo, yo estuve allí cuando estuvimos en Israel. El Monte Carmelo tiene una particularidad y es que siempre está verde. Siempre, 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 en cualquier época del año, siempre está verde. ¿Y cómo es posible? Porque según los antiguos dicen que hay un extraño rocío que riega el monte todas las noches. Por eso, nunca se seca. Carmelo significa viñedo fructífero del Señor. Es un sitio de bendición. ¿Te das cuenta cuando el profeta Eliseo se fue después de estar en la casa de la Tsunamita? Él se va y la Tsunamita va a buscarlo porque el hijo se había muerto y ella dejó al hijo en la estancia que ella había hecho para el profeta. Ella fue a buscarlo ¿dónde? Al Carmelo. Al lugar fructífero. O sea, Carmelo significa lugar fructífero. ¿Amén? Y nosotros tenemos que ser gente que va al lugar fructífero. ¿Sabéis? En las naciones la gente se está preguntando ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en cielos abiertos? ¿Qué pasa en cielos abiertos? ¿Cómo es posible que sea un impacto para las naciones? Que de todo el mundo, de todos los puntos de la Tierra, hay ovejitas online. Gente que está congregándose con nosotros. Y mucha gente nos pregunta ¿qué pasa? Yo te digo ¿qué es lo que pasa? Es que hay un rocío que riega este lugar y se llama el Espíritu de Dios. ¿Amén? Que está aquí en cielos abiertos. ¿Amén? ¿Amén? Igual pasa con la gente del Espíritu. Gente que vive bajo cielos abiertos. Porque esto no es una experiencia, es un vivir diario, una relación con Dios. ¿Amén? Y Dios quiere que nosotros seamos gente de la Biblia y gente del Espíritu. ¿Para qué? Para ser conquistadores. Para ver la gloria del Dios nuestro. Porque si eres alguien que solo te centras en la Biblia pero menosprecias las cosas del Espíritu, te puedes volver un religioso, un legalista. Pero si eres alguien que solo te enfocas en las experiencias espirituales pero dejas de lado la palabra de Dios, te puedes volver un emocionalista. Y no tener una base bíblica. Pero cuando tú eres alguien de la palabra, pero eres alguien que busca a Dios, alguien del Espíritu y alguien que profundiza en la palabra de Dios, los dos juntos son los que te van a dar una estabilidad y un cimiento para poder avanzar en tu vida espiritual y en tu vida física en todo lo que hagas. ¿Amén? Porque tu cimiente, tu base tiene que ser tanto la palabra de Dios como la búsqueda del Espíritu. ¿Amén? Alimentar el Espíritu tanto con la palabra como con las experiencias espirituales. ¿Amén? Una cosa y la otra, las dos, van juntas de la mano. ¿Cuántos lo entienden? Necesitamos las dos en conjunto para nuestras vidas. La hermosura de Sarón. La hermosura de Sarón es una rosa que se da en ese lugar. Es una rosa y esa rosa dura alrededor de 15 días. Y cuando comienza a secarse, si nota el agua, reverdece. Y si tú la plantas, se forma un rosal. Tiene unción de resurrección. Por eso la llaman la hermosura de Sarón. Dios quiere que nosotros tengamos esa unción en nuestras vidas. Que cuando tú sientas que comienzas a secarte, que una gota del Espíritu en tu vida forme un rosal en ti. ¿Amén? Que cuando tú estés plantada, cuando tú estés plantado, una gota del rocío de Dios en tu vida forme todo un rosal alrededor tuyo. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Necesitamos. Tú y yo lo necesitamos. Conquistadores. Gente que avanza. Gente que conquista. Gente que sale de este lugar ahí fuera y dice, wow, todo este terreno es lo que Dios me ha dado para conquistar. En mi trabajo. Con mi familia. ¿Dónde voy? El supermercado. Da igual. Donde esté. Allí donde esté yo voy a conquistar. Yo voy a florecer. En la universidad. En el instituto. Donde esté. ¿Por qué? Porque todo esto es campo. Campo que tengo para conquistar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos tener ese espíritu en nuestras vidas. Cambia la mentalidad. Tú perteneces al ejército de Dios. Tú eres alguien que Dios ha llamado para hacer cosas grandes. Tú eres alguien que Dios ha llamado para conquistar. No para vivir en la retaguardia. No para vivir calentando sillas. No para vivir sentado esperando a ver si. No. No. Dios te ha llamado a que te levantes. Dios te ha llamado a que conquistes. Dios te ha llamado a que hagas algo productivo con lo que Él te ha dado. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Yo creo que esta es una estirpe vencedora la que hay en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo porque cielos abiertos Dios la ha fundado como una iglesia de gente vencedora que conquista, que atrapa, que va hacia adelante y que no tiene temor a nada. Porque sabe que el Espíritu de Dios va con ellos. Allí donde van hay conquista. Allí donde van la mano de Dios abre camino donde no lo hay. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tantos los que están aquí como los que están en sus casas. Suga la alabanza. Así que yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Si tú sientes que no eres alguien todavía con esa estirpe de vencedor. O Satanás te ha mantenido engañado. Te ha hecho creer que tú no vales, que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr. Déjame decirte, es una mentira. Satanás quiere mantenerte siempre a un lado. Porque sabe, sabe que si tú te das cuenta del potencial que hay en ti, le vas a hacer la vida imposible. Pero hoy Dios te ha quitado la venda. Dios hoy te está diciendo, conquista, posee. ¿Cuál es tu imposible? Dime, ¿en qué es lo que no puedes conquistar? ¿Qué es aquello a lo cual parece que Satanás no te deja avanzar? Sacúdete y vete hacia adelante. Porque tú lo vas a poseer. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Así que, yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que dicen, yo quiero florecer profusamente. Yo quiero ser alguien que florece allí donde está. Yo quiero ser alguien que conquista allí donde va. Yo quiero ser alguien que Dios usa. Yo quiero ser ese alguien que tiene esa hermosura del carmelo. Ese alguien que tiene sus raíces bien profundas. Si tú eres ese alguien, ven aquí, el altar está abierto. El altar está abierto para ti. Porque hay una raza vencedora y conquistadora en este lugar. Tú eres de esa raza, ven aquí. Si tú dices, yo soy, yo soy de esos, yo soy de esa estirpe vencedora, ven aquí a este lugar. Pásale. Y vosotros que estáis ahí también, vosotros sois de esa estirpe vencedora. De esa raza vencedora. Vosotros nada os será imposible. Viene un tiempo de derramamiento para tu vida. Derramamiento en el espíritu. Tiempo en el que vas a ver cosas imposibles. Se hacen realidad en tu vida. Porque Dios lo va a hacer posible. Amén.